Darylis TV, te vas a divertir, las hazañas de las niñas te harán reír, qué hermosa familia tienes aquí, bienvenidos a Darylis TV. Buenos días chicos, miren, estoy a punto de echarle agua a esta plantita porque ya estoy viendo que la tierra se le está poniendo seca y vean con la sorpresa que me encuentro por aquí. Darylis puso su palito de las burbujas que andaba buscando el otro día, se pone a hacer travesuras y no sabe dónde deja las cosas. Espérame mamá, se me acaba de despertar Darylis, espérenme aquí tantito. ¿Quién despertó? Ey chicos, yo me estaba yendo con la silla. Esta Darylis despierta soñando, o sea, yo no sé qué estaba soñando pero venía con la silla que yo tengo en mi cuarto, esa silla que tiene ruedas, venía Darylis corriendo para acá con la silla. Así se levanta, uy, pisé algo en el piso, un juguete. Así se levanta cada mañana o en la madrugada, esta niña siempre soñando. Lo que estaba haciendo aquí es que le estaba poniendo agua a esta plantita, vean. Ya se mira bien seca la tierra. Fíjense que esta plantita se me empezó a secar cuando fuimos a México y regresamos de viaje en julio, creo que fue en junio, a finales de junio o julio, no sé. Le quité bastantes hojitas que estaban bien secas, yo pensé que ya se me iba a morir, pero miren, para mi sorpresa que ha empezado a retoñar. Tiene muchas hojas pequeñas que están saliendo, yo no sé si sería porque la cambié de lugar, pero ya empezó a retoñar. La verdad yo no soy muy buena para cuidar plantitas, me encantan las plantitas, pero siento que no se me dan mucho. De todas las que compré en esta temporada de calor que pasó, nada más una se me ha secado, una grandota que tenía ahí. Yo creo que ya saben ustedes cuál es, ya que pues ven los videos siempre y notarán que no está una de las plantas grandotas. Uy, esta ya está quebrada. Se quiebran muy rápido. Oh, no puede ser, esto ya se quebró. Oh my God, chicos, no puede ser. Ah, es que esta es la que ya estaba seca, yo la estaba notando que estaba seca. Y nada más la moví tantito para ver por qué se había quebrado esta. Y miren, se vino con todo y el retoñito que estaba saliendo aquí. Hago lo que puedo, chicos, pero les digo, no se me da esto de cuidar plantitas. Ya le quedan muy poquitas hojas, pero como quiera está retoñando por acá. Yo creo que a esta plantita le gustó el lugar donde la coloqué, porque desde que la coloqué en esta esquina, la he visto que se ve más alegrita y he empezado a retoñar. La tenía antes en la otra esquina de la casa y no sé, yo me imagino que las plantitas les gustan lugares específicos. Esta otra, mmm, sí se mira como que le va a empezar a faltar agüita pronto. Voy corazón. Y esta de acá nada más no se da por vencida a la pobre, se le secan muchas hojitas de repente. Y se supone que debería echar flores, pero no echa flores, chicas. Miren, pobrecita de mi plantita. ¿Quién llora? A la planta. ¿Por qué llora la planta? Porque sí. ¿Cómo le hizo? Es que bajó. Oh, se bajó down, se hizo para abajo. Miren como las hojitas están como colgando. Dice Daryl que se bajó down, que está llorando. Así es la plantita, mamá. Esta por este lado, chicos, creo que son de las más fáciles de cuidar. Pareciera que se iba a ocupar tierrita pronto, pero está muy bonita esa plantita. Gracias a Dios no se me ha hecho fea. Y sigue retoñando. Para mi desayuno voy a estarme haciendo crepas, ya que desde la mañana se me antojaron. Tiene días que no me hago crepas. Pero nada más voy a estar utilizando un huevo, ya que van a ser crepas saludables para mí. Pueden incluso utilizar dos claras de huevo si no quieren añadirle la yema. Pero como yo voy a hacer pequeña porción para mí, yo sí quiero utilizar todo el huevo. Pues vamos a empezar por ponerle un huevo aquí en la licuadora. También le voy a estar poniendo media taza de avena. Uy, ya se me pasó mucho. Media taza de leche de almendras. Todo va a la batidora, pero ustedes pueden hacerlo manual si ustedes tienen avena que ya está en polvo. Y ahora sí, así de fácil lo vamos a llevar a moler. Pero le voy a estar poniendo estas semillitas de chía, cáñamo y linaza. Un poquito, como una cucharada. Y ahora sí, ya vamos a batir. En lo que la mezcla se terminaba de batir por la licuadora. Yo ya estoy acá preparando pancakes para las niñas. ¡Qué bonitos! Bueno, este se me embarra un poquito, pero qué bonitos salieron, vean eso. Vamos a ver, este ya está calentando. Necesito aceite de coco. Y mi mezcla está lista. Esta crepa ya casi está lista para ser volteada, miren. En esta ocasión se me puso muy cafecito el color, porque le puse suficiente canela, o sea, a mi gusto. Mira, Dareli, ¿qué crees que te hice de comer? Mira. Dareli está jugando con Lía, que es un perrito, por eso esa es su reacción. ¿Qué te hizo mami, Dareli? Una carita. ¿Te gusta? Vamos a echarte poquita miel, ¿ok? Y así se ven mis crepas. Cambiaron el color y la textura de como normalmente me salen. Siempre me salen bien bonitas. Como un color blanquitas, no tan morenitas, sino así como de extrañas. Pero en esta ocasión la hice con diferentes ingredientes, ya que en otras ocasiones le pongo miel. Puede ser miel de abeja. Y en esta ocasión no le puse, así que no tienen mucho sabor, pero con la miel de maple ya le va a dar el saborcito. Y con unos plátanos me encanta más comer las crepas con plátano que con fresa. Si vieran cómo ando de adolorida, el día de ayer hice una rutina intensa para abdomen. ¿Tú también andas adolorida? Ay, ya, ya, pobre de Dareli. Era puro abdomen, literal. Y puros ejercicios en el piso, planchas y todo ese tipo de ejercicio. Eran jumping jacks también, pero ejercicios intensos. Como estuve trabajando todo el abdomen, me duele desde aquí, que ni siquiera puedo hacer el cuello para atrás ni alzarme así como para adelante. Todo esto, todo el pecho, hasta arribita del ombligo. No me duele en el vientre. Yo creo que esos ejercicios son más para trabajar la parte alta del abdomen. Así que bueno, no me he quejado ninguna vez del dolor más que ayer en la noche les quejo aquí. Ay, no me puedo alzar. ¿Por qué saben por qué no me quejo? Porque cuando el cuerpo duele después de haber hecho un ejercicio, quiere decir que el ejercicio sirvió, que el ejercicio va a dar resultado. Entonces a mí me encanta sentir ese dolor en el cuerpo. Soy masoquista, yo es que sí, literal. Me gusta sentir ese dolor en mi cuerpo porque de esa forma sé que el ejercicio está dando resultado. Porque trabajé los músculos correctamente. Entonces les digo, hoy sí me siento amolada. Hice 45 minutos de ejercicios para abdomen. Fue bien pesado. Así que bueno, ya me voy a apurar a comer porque ya son las 10 de la mañana. Ya estoy comiendo así. Oh, Darily come bonita. A ver, enséñales cómo comes con tu boca cerrada. Agarra poquito bocado. Uy, te echaste mucho. Oh, ella les enseña que ella es una niña educada y come con la boquita cerrada. Mira nomás, tú muchacha. ¿De quién te robaste esos zapatotes? Lulú, deja al gatito, Lulú, en paz. Mira chicos, yo estaba grabando los zapatos de mami. Es que cuando no sé dónde estaban mis chiquitos de la mía. ¿Dónde están tus chanclitas? No sé. ¿Vamos a ver los pollitos? Ay, mami, cómo va a ser el zapato de mami. ¿Quién se metió? Mami, yo se metí un brazo mía. Déjalo, ahí le gusta meterse. Mira. Oh, qué bonito le hizo. Mira, mira, cómo le hace. Déjalo, déjalo, Dareli. Te está ensuciando. Gatito, te ensucias. Mira nomás. Sí te responde, a ver, dale. ¿Saben chicos? Yo no sé por qué Lio nada más responde cuando Sherlyn le hace como gato, ¿verdad? Luego miaui viene. Les tengo una mala noticia. Mira, ahí viene Lio. Ya no vamos a estar sacando a los pollitos fuera del gallinero porque anoche pasó un accidente. Pasó algo muy feo. ¿Pueden ver ahí detrás, niñas? Ay no, ahí está detrás. ¿Lo pueden ver? Pasó algo muy feo, chicos. Y ahí está todavía el cadáver. Resulta, chicos, que todos los días nosotros sacamos los pollitos a que anden libres para que ellos se sientan, pues, libres, ¿verdad? Y puedan comer de lo que hay a su alrededor aquí en donde vivimos. Que Lulú no vea eso, mamá. Y, bueno, todas las noches, ahorita con el temporada de frío, a mí se me olvida mandar a las niñas o venir yo a cerrarles la puerta del gallinero de los pollitos porque se oscurece bien temprano. Entonces, ya cuando uno se da cuenta, ya es bien noche. Entonces, ¿qué pasa? Déjenme pongo de este lado porque me está dando el sol muy fuerte. Todas las tardes les tenemos que cerrar el gallinero para cuidarlos porque ellos solitos, ellas solitas son bien obedientes, se meten al gallinero y hay que encerrarlas bien porque aquí hay mucho animal de monte, chicos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la puerta del gallinero, Joaquín, la tenía abierta y con un bote puesto para que las gallinas pudieran entrar y salir fácilmente del gallinero. Pero ayer, creo que Sherlyn vino y quitó el bote, anduvo por aquí jugando, no sé qué anduvo haciendo. Cierra la puerta del gallinero y ya cuando era de noche que las gallinas vinieron a buscar para meterse al corral, estaba la puerta cerrada y no pudieron entrar. Entonces, ellas se quedaron a dormir acá afuera. Y ustedes saben que las gallinas son tan indefensas que ellas no se saben defender de nada. Entonces, anoche que Joaquín entra para la casa, dice, yo creo que un animal se comió como unas seis gallinas. Y me quedo como que, no puede ser. Y dice, sí, hay plumas por todos lados y ahí están los pedazos de las gallinas. Y me quedo yo como que, oh my God, no puede ser. Y es que aquí es puro monte, chicos. Hay de todo tipo de animales, desde osos hasta panteras han visto esos animales grandes. Entonces, pues sí, el problema fue que el gallinero estaba cerrado. Ellos no supieron qué hacer. Y cuando vengo con Joaquín a ver qué es lo que realmente había pasado bien en la noche, y empezamos a buscar y a contar todas las gallinas. Cuatro gallinas estaban dentro del gallinero, no supimos ni cómo, porque el portón estaba cerrado. Empezamos a contar las gallinas. Y para nuestra sorpresa, chicos, fue una solamente la que el animal vino a matar porque ahí dejó el cadáver. Y las otras las estuvimos buscando y encontramos unas arriba del gallinero acá afuera. Encontramos otras por allá por el almacén y así. Entonces las reunimos y las metimos. Y entonces de ahora en adelante lo que vamos a hacer, al menos ahorita en temporada de frío, es no sacarlas a que anden afuera libres, sino que estar bien atentos de ellas, echarles comida. Es que las dejamos libres porque a veces no les echamos comida del diario, entonces ellas buscan comidita acá en el patio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es no sacarlas, echarles comida del diario cuando les haga falta y agua. Así que pues sí, chicos, nos queda una gallina menos. Aquí están todas las plumas de la gallina. Tenemos que quitar al Lío de aquí porque Lío ya vio el cadáver. ¡Wow, chicos! No puede ser. Miren cuánto cilantro salió aquí. Yo lo había plantado desde hace mucho. Esto también es cilantro. A ver. ¡Wow! Creció por todos lados. Esto, todo aquí, miren. ¡Wow! Lo planté desde hace mucho y yo pensé que ya se había secado porque tardó en salir, pero sí creció por todos lados. Miren, esto es lo que quedó del huerto ya ahorita con el tiempo de frío. Se ve triste, ¿verdad? Ahorita que el gato se acercó ahí atrás donde estaba el cadáver de la gallina, todas las gallinas se vinieron para acá asustadas. No haya sido el gatito ese, chicos. Mírenlo. Anda buscando los restos de la gallina que ya quité de ahí. ¡Vénganse, gallinas! Aquí les traigo de comer. Coman ahí. También grandotas ya. Estas chicas, chicotas. Miren, el gato anda buscando allá la gallina. Vamos adentro ya. Mami va a hacer ejercicio y limpiar la casa. Vamos. Niñas, arréglense para irnos a la calle a comer. Pasa de mediodía ya, chicos. Y, bueno, yo me acabo de salir de bañar. Ya hice mis ejercicios. Y anduve haciendo una cosa y otra. Darylita se metió a bañar después de mí. Todavía está jugando ahí en la tina. Le estoy poniendo oído. Más oído que ojo porque estoy aquí que me voy a maquillar. Y, bueno, ya me puse lo que viene siendo la base. Dizque yo, ¿verdad? Porque aquí en lo oscuro de mi cuarto, como... Saben que nada más tengo una ventana y no tengo mucha luz. Entonces uso la luz de mi espejo. Saben, el otro día me fui a la tienda a buscarme un enchinador para mis pestañas. Porque el otro que tengo se me desapareció. El que me gustaba bastante. Y fíjense que ese que tenía, yo creo que me lo ha de haber perdido Shirlincita. Porque es luego la que se viene a estar enchinando mis pestañas. Bueno, todas. Hasta Analia también. Entonces se me desapareció. Y ese me costó nada más como tres dólares. Y el otro día voy a Walmart y me voy y me busco un enchinador. Y, bueno, estaba ahí en el área de productos de belleza. Y ahí estoy con que no sé cuál me iba a agarrar. Y, pues, supuestamente yo había visto que recomendaban este de la marca Revelon. Y este me salió como al precio de nueve dólares. Y, bueno, pues, yo dije, me lo voy a llevar. Está caro. Pero, pues, dicen por ahí que entre más caro, más bueno. Porque, pues, siempre escuchan eso que dicen inviértele. Porque, pues, para que valga la pena, ¿verdad? Y una cosa a la cual yo nunca me equivoco. Siempre tengo ese instinto. Y yo me voy mejor por las cosas económicas. Porque siempre me sucede. Que cuando me he ido por productos caros, no valen la pena. Muchas veces no sé si será la mala suerte que yo tengo. Pero siempre mi instinto me dice, cómprate esto económico. Como quiera te va a servir. Y el enchinador que yo tenía por aquí, que se me perdió, que no encuentro, me costó nada más tres dólares. Y me gusta bastante ese, nada más que ya se está haciendo feíto. Entonces, este me costó nueve dólares. Es de la marca Revelon. Y yo dije, se ve que va a ser bueno. Pues, salió caro. Y nada, chicas, que me lo traje a casa. Y que me puse a usarlo. Y no me gustó para nada. No se los recomiendo. Porque no agarra las pestañas para nada. Te agarra unos cuantos pelitos y ni siquiera te las levanta. Y eso que trae doble plástico. Creería uno que te iba a servir mejor. Miren. Pero no me gustó para nada este enchinador. Así que hagan de cuenta que estoy sin enchinador. Porque no me gusta este y el otro se me perdió. Así que bueno, voy a hacer mis cejas ahorita. Y para mis cejas también me han preguntado mucho qué es lo que utilizo. Yo utilizo este que es de la marca Benefit. Y se llama Gimme Brown. Miren. Y este también, por esta botellita, pagué más de $21. Es un producto bueno. Yo lo súper recomiendo. Yo con este me relleno toda la ceja. Y luego ya para hacer la figura por la parte de afuera. Dejen encontrar la pomada. O sea, utilizo la pomada de Anastasia de Beverly Hills. La... El nombre, o sea, el color es el Medium Brown. Y la brochita que yo utilizo, que recomiendo, es esta que venden en CVS. Y es de la marca Joa. Algo así. Miren, déjenselas. Enfoco. Esta es la brochita. Tengo una nueva por aquí. Y ahorita tengo otra por acá. Así que eso es lo que voy a estar utilizando. No, Daryli, ya te saco de la tina, mamá. ¿Tú quieres jugar? Ok, juega. Así que primero las peino. La última vez que me las saqué con la pinzita, me las saqué súper delgadita. Que por eso se me ha visto muy delgadita cuando me la hago. Es que también dependiendo de cuánto pelito tenga, es como me va a salir mi ceja. Así que lo primero que hago es marcar. Que se vea toda rellena. Que no falten pelitos por dentro. Yo sé que ya les he mostrado cómo la hago. Pero como me siguen preguntando que cómo me hago mi ceja, pues yo con mucho gusto les enseño. Y ahora voy a estar utilizando la pomada. Todavía no quedó bien rellena, pero empiezo poco a poco a ir rellenando. Y luego ya voy dándole los retoques a donde haga falta. Hay días que me salen más gruesas que otros. Así que vean la diferencia. Esta se ve más... ¿Ya te saco mamá? Ok, ya voy. Esta se ve más marcada. Esta todavía no está lista. Así que pues sí, así hago mi ceja. Ok, ¿qué más les iba a recomendar? Es que me han preguntado varias cositas sobre mis productos. Que les iba a mostrar más que recomendar. Ah, bueno, mis labiales. De Physicians Formula. Mis favoritos. Los que compro por internet. Antes los veían en farmacias, CVS. Pero los dejaron de vender. Yo no sé por qué. Pero los pueden encontrar donde yo los compro. Es en ebay.com. Yo no tengo links en específico para dejárselos, para compartirlos. Porque ahí hay muchos vendedores. Nada más le pones el nombre Physicians Formula y el nombre de labial. Y ahí te va a salir de muchísimos vendedores. Y por ejemplo, este que traigo ahorita es el... Vamos a ver, está por aquí. Bueno, tiene nombres muy raros. Se los voy a dejar aquí. Este se llama Two Lip Treatment. Entonces, de mis favoritos, el rosa que siempre utilizo lo traigo en mi cartera. Pero este es uno de mis favoritos. Que es el Coral Minerals. Este que está aquí, de los que más me ven. Y hay otro rosita más clarito que tengo en mi cartera. Pero sí, miren, estos son de mis favoritos. Este que tengo aquí es de la marca Revlon. Lo compré, creo que con cupones. Ahí en CVS. Y la verdad no me gusta. No me gustó mucho. Porque son este... Como de brillito. Son líquidos y no me gustan. Yo no soy muy fan de los labiales líquidos. El olor de este labial está riquísimo. Huele riquísimo. Pero no me gusta que sean líquidos los labiales. Me gusta que sean mate. ¿Qué tiene tu pelo? Está guano. Yo necesito otro que me compre mi mamá. Oigan, Dadele, chicos. Dice que quiere que le compre otro pelo. Porque este está guado. Miren qué cosas dice. Como la acabo de sacar de bañar. Ajá. Es que cuando la saqué es que sabe como aguado. Te sabe aguado tu pelo. Lo probaste. Vaya, dice... A ver, ven. Vamos a pararte los zapatitos primero. Ven. Sí. Voltejate. ¿Qué cosas, muchacha? Mente el pie. Está aguado. ¿No te gusta el pelo aguado? No le gusta el pelo mojado. Es lo que ella quiere decir. Yo dice que me enchiné mi cabello. Bueno, así nada más le hice. Y miren para que se me hiciera como chinito. Pero no me gusta. Siento que el rato lo voy a traer bien al volotado. Así que ahorita me voy a hacer otro peinado. Chicas, ¿cuál es el color de mis zapatos? Pin, Dadele. Ajá, es pin. A ver, vamos a pararte aquí para ver que te vamos a hacer el peinado. Mami, es mi... Mami, ¿cuál es mi color favorito? Pin. Ajá, ese es mi color favorito. Pin. Mami, qué cosa tan preciosísima. Ay, mi muñeca ya se va. Ando buscando unos productos por aquí de limpieza. Una desinfectante para darle una buena esprayada ahí a la sala. Una desinfectada. ¿Y qué más? Voy a utilizar este, el de... Este, que es parecido a la marca Lysol. Porque este es desinfectante de la tienda del dólar general. Y este es de Grey Value de Walmart. Este, ¿qué más ocupo? Esto. Me ocupas listo. No, no. Ay, está bien. Necesito... Voy a darle una limpiadita acá a la sala antes de salir. Como hoy quiero llevar a las niñas a comer. Es viernes. Y pues quiero que salgamos un rato a despejar. No sé, le está aquí detrás y le hago yo. Así que ya saben que siempre estoy moviendo mis manos. Es viernes. Quiero que nos despejemos un rato. De por sí tengo que ir a comprar unas cositas que necesito. Quiero sacarlas a comer. Por eso no hice nada de comer. La cocina está casi todo limpio. Nada más está la licuadora de mi proteína que me hice temprano cuando hice mis ejercicios. Lo que quiero es dejar la sala limpia porque la sala sí urge que la dé una buena sacudida, una buena limpiada. El espejo que está por ahí atrás. Ese grande. Darielita luego, luego le pone las marcas ahí de sus manos y siempre está sucio ese espejo, chicos. Me iba a recoger este pelo porque no me gustaba cómo lo traía aquí en la frente. Pero al final, miren, me lo hice así con mousse y poquita gel. Y pues me quedó bien. Me gustó cómo se me ve. Y me puse pestañas. No me puse rímel. Me gusta que se vean naturales. Que no se vea el ojo tan cargado. Así que dejen dar una barriguita para ya llevar a estas niñas a comer que ya tienen hambre. Ya van a ser las 2 de la tarde. Y ya van a ser las 2 de la tarde. Huele rico. Vámonos, Darielita. Wow, el clima está bien, Emocho Pechocho. ¿Verdad, gorda? El clima está frío. No está frío, está rico. ¿Te gusta o sí te da frío? Está frío. ¿Quieres que te traiga una chamarra? Ajá. Ok. No, ya no quiero. Vamos, ¿sabes qué? Sí te voy a traer una chamarra porque te puede dar frío ahí en la otra tienda. Vente, súbete. Chicos, mira, yo traigo. Chicos, y también a Pink. Los encontraste. Sí, vente, súbete. Nos estamos alistando para llevar a esta niña hasta comer. Ahora sí las hice sufrir porque ya es tardecito. Son las 2 de la tarde y como siempre comen sin ganas, ahora sí se van a disfrutar la comida a donde las voy a llevar. Es la primera vez que voy a llevar a Nayeli. ¿A dónde es? ¿Chinatown? Lía lo dijo. ¿Chifilay? Oh. Y se le inventó que era Chinatown. El buffet de comida china. Pero no, ahorita Chinatown no. Vamos a llevarla a Chifilay. Así que, bueno, chicos, vean cómo se me hizo mi cabello. Mira. Se me hizo nada más así con mousse y spray haciéndole así. Spray y gel haciéndole así. Ay, no puede ser. Se me despegó la pestaña. Oh, estoy saliendo ya de aquí. A ver, quiero ver. Ay, me tengo que regresar y estos niños ya tienen hambre. Fíjense, voy por mi delineador para pestañas. Para pegar pestañas. Oh, chilen. Es que yo sé que me recomiendan el del dúo, chicas, pero no me gusta. No sé cómo, no siento que no se me pegan con ese. No he aprendido. Lo bueno de ser vanidosa, que me estoy mirando al espejo todo el tiempo y me di cuenta que ya me iba a ir casi sin pestaña. ¡Listo! Se me había acabado la batería, pero les estaba diciendo sobre que quería comprarme pantalones. Me urge, aunque sea, un pantalón más. Díganme ustedes si no les pasa como a mí. A muchas yo creo que se identifican que de toda la ropa siempre hay algo que es lo que más te gusta ponerte. Y a mí este pantalón en particular es el que más me gusta por comodidad, no por cómo se mira, porque ya está viejito. Entonces, este pantalón está súper cómodo, me gusta cómo me queda. No me queda ni apretado, ni flojo. Chequé la marca y chequé la talla para ver si allí, a dónde vamos a ir a comer ahorita, ahí están las tiendas, a ver si me encuentro uno. ¿Dónde? Oh, Chicken Nuggets. Ok. Yo te voy a... Y eso es lo que le iba a comprar, ¿eh? ¿Cómo le adivinó? Es que aquí vienen puras cosas de pollo. Las niñas ya están por allá sentadas esperándonos. Ahí en las mesas. Dame la manita. Ahorita te voy a sentar con la manita. ¿O ya te quieres ir a sentar? Ok, ve. Es la primera vez que le compro a Dareli como un mío para niños. ¿Qué trae, mamá? Es como un libro, corazón. A ver, enséñame. Dice Discover Colors. Oh, ahorita juegas. Primero saca tu comida. Te encargué pollito. Y papas, ahí viene. ¿Y quién se me muere de hambre? Todas. Mami. Sí, corazón. Todas se mueren de hambre. Ok. Encargué para todas lo mismo, chicas. Vengan. Y por ahí está el barbecue para la que le guste. No me dieron ketchup, así que... Delicioso. Enséñalo. Te va a gustar. Papas. Papas para Sherlyn. Se te cayeron estos. Esperancita. Papas para Dareli. Yo voy a comer. Miren qué rico se ve este pollo. Delicioso. ¿Qué tal, Dareli? ¿Te gustó? Sí. Dice Dareli que está bien rico. Tenemos hambre todos. ¿Qué tal? ¿Te gustó tu pollito? Mami, acércate a ver. A ver, ábrelo. Ábrelo así, mira. Yo te lo abro. Así, mamá. Está alrededor de la caja. ¿Ves? Prueba el pollo. El pollo de Chick-fil-A y los nuggets están deliciosos. Miren, Dareli no le hace el feo a nada. ¿Qué tal? ¿Tenías mucha hambre? ¿Sí? Sabe a algo. ¿Sabe a algo? ¿A qué sabe? ¿Cómo te hará? Está muy rico, mamá. Andamos aquí en Marshalls y no había yo venido desde que pusieron toda la decoración de Navidad. Y estoy emocionada. Estoy vuelta loca. ¿Qué pasa, mi amor? Chicos, mía, yo estoy escuchando la canción. Dareli está escuchando música en mi teléfono. Miren, este. Yo ya lo andaba buscando desde la otra vez. Quiero comprarme una cafetera eléctrica ahora para mi estación del café. Quisiera llevarme este. Lo voy a poner aquí. No sé si me lo lleven. Lo llevo como una opción. Miren, este me encantó, Sherlyn. Miren, este carrito. ¿Y esto qué es? ¿Son tacitas? Sí. Miren, les digo que quiero llevarme un pantalón. Pero no sé. Es que estos son tallas diferentes de las que yo uso. Porque este dice talla 6. Y bueno, es que brinca del 6 al 8. Y luego al 10. Y yo estoy entre el 7 y el 8 más o menos. Entonces, quiero un pantalón así sencillo, vean. El que yo traigo ahorita es como un poco más clarito. Casi nada de diferencia a este. ¿Y qué pasa, chicas? Que miren, este es talla 8 y este es 6. Y la cosa aquí es que a mí no me gusta usar la ropa apretada. Que me ajuste demasiado al cuerpo. Yo siempre, siempre mis jeans los he usado una talla más grande. Porque no me gusta que se me salga la lonjita de aquí de la cintura. Entonces, como que sí me convence llevarme el 6. Como no hay vestidores, me lo voy a llevar. Y me lo mediré en casa. Y si no me queda, pues ya lo regreso. Pero sí como que... Yo sí veo que me va a quedar. Espero que sí. Nunca, nunca me ha gustado llevarme ropa sin medirme. Pero como todo esto del virus, chicos. Ya saben, todos los vestidores cerrados. Y... Ven, mami. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? Que sí me va a quedar este pantalón. ¿Cómo se me diría aquí? De la cintura. Este pantalón te queda como por aquí, ¿verdad? Pues me queda como por aquí. Y ese está más alto. Creo que me queda... No, no, no. De la cintura, no. Miren, no les había presumido el peinado que se hizo a Anaheli. Me encantó esa trencita que se tejió desde acá, desde arriba. Toda la parte de atrás. Bueno, se la tejió así. Y de acá, ¿cómo es? Ah, de aquí nada más agarraste poquito pelo. Pero sí. Me dijeron que el fleco de Anaheli ya le está creciendo mucho. Que se lo vamos a cortar. Pero no. Yo creo que vamos a dejar que te crezca, ¿verdad? El mío está muy largo. Sí, el de Lía también está largo ya. ¿Quieres que te le dé una tijereteada ya? Pero Anaheli dice que ya se lo va a dejar crecer y como que se lo va a hacer de ladito, ¿no? Como así. Ando aquí en la área de niñas. De la zapatería, chicos. Porque una de estas niñas ocupa zapatos. Yo creo que va a ser este, tal vez. A ver, Anaheli, ven a ver si no me equivoco. ¿Qué talla eres tú? Cuatro. Cuatro o cinco. Tal vez este va a quedar muy grande. Mírete este porque tú te hacen falta para la iglesia. Se ve muy grande. Míretelo. O si no, te vamos a poner mejor este. Sí, quítatela porque para la iglesia... Uy, es que eres el otro. Sí, te queda bien grande. Es grandísimo. Oh, my God. Entonces eres un cuatro. Ok, entonces mírete este. Ok, va. Mira ese. También te queda bien grande. A ver, voltea. Mételo todo al frente para ver detrás. Wow, grandísimo te queda. Este es tres. A ver. Ese. ¿Te queda el tres? No, me queda el tres. De todos hay menos el de Anaheli. Yo creo que ahí es cuatro porque tres le queda apretado y cuatro y medio le queda grande, ¿verdad? Sí. Y son los únicos que viven, chicos. No hay otro zapato en color blanco. Todos son puras chanclitas y esos están muy feitos. Puros para niñas chiquitas. Tenemos un grave problema con Anaheli, chico. Desde que llegó de México no le he podido conseguir zapatos. Ella en zapato cerrado eres como cuatro y medio y hasta cinco, ¿verdad? Depende el zapato. Pero zapatos para la iglesia no tiene chanclitas. Sí le di unas chanclitas blancas y son las únicas que está usando para la iglesia. Y ahorita se llega la temporada de frío y quería yo comprarle zapatos cerrados como de estos que están aquí. Bueno, este no se lo han medido porque lo veo bien ancho. Entonces siento que le va a quedar bien grande. Pero, por ejemplo, este no sé si le guste, pero es que es lo único que hay. A los pocos lugares que he ido nada le queda, miren. Mírete este a ver si te queda. Tal vez ese te quede. No sé si te gusta. ¿Te gusta o no? El cuatro y medio le quedó chiquito. Este es como uno que Anaheli ya tiene y está hermoso. Y el cinco, la talla cinco de allá, le quedaron bien grandes. Es que tiene el pie bien delgadito y le quedan bien aguadotes, no se le ve bien. Mira, ese me gusta cómo se ve. De seguro te queda apretado, ¿verdad? Un poquito de aquí. Sí, sí se ve bien bonito. Pero si te queda apretado, no, te lo lleves porque luego al rato ya no te va a quedar. Chamarras, las que trajimos chamarras. Anaheli, yo y Dareli. Porque aquí en Walmart, chicos, se pone fría la cosa. Andela, siempre me ha gustado imitar los acentos de diferentes países. Me junto yo con una persona de otro país, de otro acento, ya estoy hablando ese acento. Se me pega bien rápido, como a los tres minutos o a los cinco minutos. Cuando fuimos a México, allá en Piedras Negras, la gente de Coahuila habla un acento diferente. Yo ya no hablo como el acento de Coahuila, de qué habla mi familia. Y a mí se me pega bien rápido. Siempre que voy se me pega. Igual si me junto, yo tenía amigas colombianas, cubanas, puertorriqueñas, venezolanos. Cuando yo iba a high school, a la preparatoria. Y yo ya hablaba cubano como mi mejor amiga. Y me junto con colombianos. Aquí hay mucha comunidad colombiana. Y apenas me junto con alguien de ellos y ya se me pega el acento. Ah, buenas noticias con respecto a los zapatos de Anaely. Vamos a enseñarles a Anaely. Al final, ¿saben qué pasa? ¿Dónde están? Oye, le impresen la caja de los zapatos. Ok, eso es lo que sucede. Anaely se estaba midiendo, y yo creo que ni ella se dio cuenta. Se estaba midiendo zapatos de talla, que decían talla 4M y 4.5M. Y aparte del 4M, creo que había un 4 regular. No estoy segura porque estamos en el área de 4M. Entonces hay como que muchos tipos de zapatos. Está muy extraño, chicos. Pero al final, encontramos unos. ¿Sí te gustaron? ¿Sí? Y miren, zapatillas para la iglesia, para Anaely. Estos le quedaron bien y están bien bonitos, ¿verdad? Hay que un poco flojos de esta parte. De aquí, poquito, pero casi nada. ¿Sabes qué? Se le puede hacer de este un hoyito más aquí. Lo que pienso que se le puede hacer un hoyito más adelante para que se lo ajuste más a su pie y le quede más ajustado de aquí, que es de donde le queda aguadito. Pero de aquí le quedó bien. Y pues, bueno, al final le encontramos. Ya tiene zapatos para la iglesia, que no le habíamos encontrado. Chicos, me urge, pero que me urge un nuevo trapeador. Fíjense. Este es mi favorito. Pero, ¿qué pasa? Me duró como un año el primero que me compré. Después, apenas hace poco, no sé quién se acordará, que me volví a comprar otro y cuestan 20 dólares. Y, ¿qué pasó en esta segunda vez que me lo compré? Que se descompuso lo que viene siendo el botecito donde se le echa agua para que cuando tú hagas esto con esta palanquita, ese botecito trae agua y lo suelta en el piso. Y eso es súper práctico para trapear los pisos. Entonces, ahorita estoy aquí con el dilema que, ¿qué hago? No sé qué hacer. Porque, miren, este me convenció. Como que dije, wow, este me gusta. Porque está más ancho, cubre más espacio, trapearía más lugares. Y se quita y se mete a lavar. Miren, bien fácil. Pero no trae el botecito que trae aquel para ponerle líquido. Entonces, este estábamos viendo ahorita con Anaheli. Y me gusta mucho este porque trae cepillito para esas manchas fuertes que se pegan en el piso. Trae este cepillito. Pero, oh, mira, Anaheli, pero aquí están como para... para así, para cambiarlo por si se hace feo. ¿Sabes qué? Ay, es que es el problema. Que no traen... ¿Para qué será esto, chicos? Me pregunto yo. Me gusta la idea porque en la cocina siempre se pegan cosas que luego no se pueden quitar. Y esto me gusta bastante. Este cepillito, pero la esponjita se puede acabar muy rápido. Entonces, estoy aquí en Decisa y le digo a Anaheli, ¿saben qué? Voy a agarrar uno de esos. Quiero agarrar uno de estos. De los que son así, los que mi abuelita le decía, el mechudo. Porque tiene mucho como pelo. Y digo, pero para agarrar uno de esos, tengo que agarrarme un bote para exprimir, para meterlo, limpiarlo, exprimirlo. Y dice Anaheli, no, de esos no, por favor. Y dice Anaheli que se batalla mucho. ¿Cómo le hacías a Anaheli? Me dio mucha risa. ¿Cómo le hacías a Anaheli? Que le hacía. Y tallaba y tallaba el piso. Que son muy feos para trapear esos. Bueno, dice Anaheli eso. Que para ella, por ser niña, obviamente, tener que exprimirlo, ¿verdad? Lleno de agua se te hacía muy complicado. Y es pesado. Sí, o sea, pesado. Si no es solo, es muy pesado. Anaheli me ayudaba. Entonces, este es bien práctico, ¿verdad? El que tenemos en la casa es bien práctico, más que esos. Así es, me gusta yo. Bien fácil, ¿verdad? Con la botellita de spray. Entonces, lo que estoy pensando, chicos, que me lo voy a llevar nuevamente. El primero que me compré, me duró un año. El segundo que me compré, se le quebró. A ver, cuídamelo. Se le quebró, no me duró ni meses. Como unos dos meses. Se le quebró como aquí algo por dentro. Y el botecito este escurría por todo el piso muy feo. Entonces, Anaheli y las niñas me estaban recomendando. Este en verde, pero vean la diferencia. Este, por la razón que no me gusta, es porque yo lo tengo. Es porque nada más trae la esponjita con la que limpia el piso por un solo lado. Y en este, la diferencia es que lo podemos... Miren, es gira. Es giratorio. Puedes trapear bien sea por este lado o por el otro. Entonces, vamos a llevarnos otra vez ese. Voy a llevar espinacas. Lo que no me gusta de las espinacas es que a veces están tan apachurradas, aplastadas, que se echan a perder bien rápido. Miren a Anaheli bailando, mírenla. Ya casi nos vamos, niñas. Uy, se cayó esto cuando brincaste. Este, ¿qué más me falta, chicos? Nada más quiero calabacita para mí. Me voy a llevar los mini pimientos. Son más económicos que los pimientos grandes. Bueno, miren, este está en buen precio. Está a $2.76 por esos tres. Porque vean, este está a $1.38 por cada uno. Pero yo me voy a llevar los mini. Estoy nerviosa por lo que voy a hacer, chicos. Ay, sí. Ya llegamos a casita hace un rato. Y no me gusta esto del invierno, del tiempo en invierno. No, vente, Anaheli, que está frío. El día voy a echarle comida a Lulú. Ven. Apenas se llegan a las 6 de la tarde, chicos. Y nos agarra la noche en la calle. Ya siento que se nos acabó el día y que no hicimos nada. Pero es como que cosa mental. Porque pues tenemos las mismas horas que cuando es temporada de calor y cuando el reloj está diferente. Nada más que ahorita en temporada de frío, pues sí, este, se oscurece a las 6. Y les digo, ay, cuidado, te andas ahogando, Lidia, por ir corriendo. Con su propia saliva se anda ahogando. Les cuento que estoy ansiosa por ver cómo me va a quedar esta receta. Les dije a las niñas que les iba a preparar una carlota o cheesecake, como ustedes lo conozcan, de Oreo, de galletas Oreo. Es una receta de TikTok, así que vamos a ver si de verdad funciona. Ya saben que esto de ver cosas en TikTok, como ponen videos cortos de recetas, en muy poco tiempo, muchas veces son todo un fracaso o muchas veces te quedas como que, wow, con tan poco tiempo y se hace una receta súper padre. Entonces vamos a calar, vamos a ver si me funciona esta receta. Les voy a enseñar lo que necesitamos para esta carlota de Oreo. Tres ingredientes nada más, chicos. Así que vamos a ver cómo nos sale. Ok, esto es lo que voy a estar necesitando. Media taza de leche condensada, 24 galletas Oreo, también 190 gramos de queso crema. Yo estoy utilizando la marca Filadelfia. Y para 190 gramos vamos a estar utilizando casi toda. Nada más vamos a dejar aquí una onza. Miren, se dividen por onzas. Así que yo voy a estar utilizando casi todo. Así que vamos a comenzar a preparar este cheesecake o carlota de Oreo. Chicos, yo la voy a ayudar a mi mamá, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con mami? Me voy a ayudar. ¿Hacer una receta? Ajá. Vamos a hacer un delicioso postre de galletas Oreo de chocolate. Mmm. Vamos a estarle quitando la parte de adentro de Adelie a 24 galletas Oreo. Ajá. Salió a relucir porque estamos viendo cómo Adelie se come la galleta Oreo. Y creo que todos los niños... Díganme ustedes si no es raro el niño que agarre una galleta Oreo y la muerda. Sí. Todos los niños la abren... Sepan. La separan, la chupan y te la comes. Como el comercial. No, en serio. Todos los niños... ¿Cómo le hacen Adelie? Mira, la más se nace. Miren. Lo quitan con sus dientes y ya que se lo acabaron, después se lo comen. Y ¿saben qué? Les estoy contando a Sherlyn que cuando ella y Annalie estaban chiquitas, a ellas nada más les encantaba lo de adentro. Que yo bien contenta cuando ellas me daban todo lo que es la galleta en la parte de afuera. Porque es el puro chocolate y a mí me encantaba que ellas dejaran todo lo de afuera. Y ahorita que Sherlyn ya está grandecita me está contando que le gusta más lo de afuera ahora que lo de adentro. Y entonces me acordé de esa anécdota de cuando ellas estaban chiquitas. Me encantaba que me dieran a mí todo lo que les quedaba de la parte de afuera de las galletas. Ya tenemos aquí el relleno de 24 galletas Oreo. Y lo que vamos a hacer es... Le vamos a poner media taza de leche condensada. ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí está hecho! ¡Ay, tanto! ¡Tantos, tantos, tantos! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Es tanto! ¡Todo! ¡Mami, es tanto! El queso crema lo único que vamos a dejar... ...es esto, chicos. Esto es lo único que no vamos a usar. Y vamos a ponerle todo esto. ¡Ah! Y ahora sí, Danely me va a ayudar a mezclar. Esta crema quedó sabrosísima. En este molde cuadradito voy a empezar a poner una capa de galletas. Yo creo que caben cuatro. Sí, caben cuatro. Vamos a ver... Mami, no te ayudan las que se... ¿O quieres ayudarme? No te las comas, ayúdame. Ve dándomelas para que mami las ponga aquí. Eso, muy bien, dámelas. Ya tengo la primera capa de galletas. Ahora sí. Vamos a empezar a poner una capa de queso crema. Es un poco complicado ponerle la primera capa del queso crema que batimos... ...ya que se vienen todas las galletitas cuando estás como que embarrando... ...como que se te vienen las galletas. Pero ya que puse la primera, yo creo que la segunda capa va a ser más fácil. Así que voy a comenzar por colocar. Dame, Danely, ve dándome las galletitas para acomodarlas. La segunda capa vamos a comenzar por acomodar. Este es el resultado final. Pero nos falta una sola cosita, mero arriba. Aquí le puse cuatro capas de galletas. Y si yo le pudiera modificar algo a esta receta que vi de TikTok... ...es que yo no utilicé 24 galletas. Utilicé un poco más, aproximadamente 30 galletas para hacer las cuatro capas. Pero sí les recomiendo que tengan a la mano todo el paquete. Porque no solamente van a ocupar las 30 que va a llevar aquí en las capas. Van a ocupar más porque ya en la última capa nada más le van a poner el queso crema. Sí, échale, mamá. Y a mero arriba le vamos a espolvorear galletas así en pedacitos. Pedacitos de galletas así. Y... Uy, mami, en medio, no nomás en medio, corazón. Así en los laditos. Eso. Ahí sacude de tus manos, sacúdelas. ¿Cómo la ven? ¿Vean qué bonito se ve este cheesecake de Oreo? Ok, otra cosita que yo hice diferente a la receta. Es que ella solamente utilizó aproximadamente como 190 gramos, algo así. Y el pedacito que les dije que iba a dejar a un lado también lo utilicé. Así que si ustedes quieren tratar esta receta y quieren añadir más galletas adelante. Háganlo conforme ustedes vayan viendo que van necesitando. Y todo el relleno se va a ir revolviendo acá. Yo revolví más relleno de galletas, más leche. Lo hice todo solamente al cálculo porque vi que esa receta que está ahí en TikTok no está como que bien explicada. Entonces uno como que se confunde. Pero les digo, le terminé echando todo el paquete de queso crema. Y ahora sí va al refrigerador por 30 minutos. Miren, no sé si alcanzan a ver. Siento que me quedó bien. Talla 6 creo. Es que en algunos soy talla 8 cuando los hacen como que muy ajustados dependiendo la marca. Y en otros, bueno cuando estaba embarazada de Darelli llegué hasta talla 9. Y después del embarazo de Darelli utilicé talla 9 hasta por varios tiempos. Creo que este sí me queda bien. ¿Cómo la ven? No creo que esté aguado. Y se siente igual la tela como el que traía yo cuando me fui a la tienda. Se siente bien. Me gusta el color también. Se mira bonito, ¿verdad? Yo creo que sí me lo voy a quedar. Está bien, Sherlyn. Vamos a ver qué tal nos quedó, niñas. Uy, lo dejé suficientes horas. Miren que decía que nada más media hora lo dejara uno, pero yo lo dejé como unas dos horas y ya está más durito. Porque cuando había pasado solamente media hora estaba todavía esto aguadito, pero ahorita ya está durito. Ok, lo vamos a partir. Uy, se puso durito. Oh, wow, miren. Sí, se puso como durito. A ver, Sherlyn. ¿Segura? A todas les encantó este cheesecake. Así que esa receta de TikTok obtuvo un 10. Bueno, yo le doy un 9 a la receta porque yo la hice más a mi estilo en forma de que las medidas que dan en el video que vi en TikTok no eran como perfectas para que saliera bien el postre, como les mencioné anteriormente. Así que quedó buenísima, buenísima. Vamos a probarla. Yo quiero probarla bien. Y vamos a ver, Ana, muy bien. A todas les encantó. Miren a Daremita también. Mírenla. Dile a los chicos, ¿te gustó? Sí. Me encantó. No les gustó, me encantó. Así que les digo, vamos a ver una película. Quedó riquísimo. Bueno, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Este video se ha acabado. Gracias por vernos, chicos. Regálenos muchos, 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 pero muchos likes. Y Darylis viene corriendo. Y Darylis viene corriendo. ¡Muchas likes! Compártelo. No dejen de suscribirse. Suscríbanse si no están suscritos. Compartan mis videos con la comadre, con la vecina, con el vecino. No sé con quién. Con la maestra, con los chicos de la clase virtual. Ahí sí. Buenos días. Para que nuestro canal siga creciendo. Les agradecemos su preferencia. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Les digo que ellos no se pueden ver una película. Así que pues nos vemos en un próximo vlog. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!